No voy a continuar haciendo videos en vivo porque me... Hola chicas y chicos, hoy estoy aquí porque quiero contarles que no voy a continuar haciendo videos en vivo porque estoy en un proyecto y eso me ha llevado a que como estoy haciendo las rutinas en vivo entonces no puedo concentrarme en este proyecto en el que estoy trabajando es un proyecto en el cual la idea es crear un contenido de más calidad, mejor sonido, mejor video para eso pues estoy conformando un equipo aquí en Madrid ya llevo más o menos unos dos meses trabajando en esto es un proyecto el cual yo creo mucho y confío en que nos va a salir bien por esa razón pues voy a suspender los videos en vivo que he estado haciendo desde enero hasta esta fecha la idea es al menos tomarme estos dos meses del verano para trabajar en este proyecto y poder continuar con nuestro proceso en octubre, noviembre de este mismo año yo igual voy a seguir creando contenido, igual voy a seguir creando unos videos más cortos voy a seguir creando rutinas para que ustedes puedan seguir entrenando en casa estamos creando algo con mucho amor, algo muy grande que quiero mostrarles a ustedes me quiero concentrar 100% en este proyecto y poder crear algo bonito, algo que pueda servirles, algo que pueda ayudarlos no solamente alcanzar sus objetivos en la parte física del ejercicio, sino también en la parte motivacional, en la parte mental estoy trabajando muy duro, he creado un equipo de 10 personas aquí en Madrid que me están ayudando para realmente reventarla, realmente ayudarlos con todo esto que estamos creando me he mudado a un nuevo piso chicas y chicos, este es un ambiente mucho más grande donde va a poder crear contenido una vez que yo termine este proyecto, yo continuaré con los en vivo por favor les pido que estén muy pendientes en Instagram en mis historias de Instagram y también aquí en el canal, en el canal voy a seguir compartiendo otro tipo de contenido que yo sé que les va a servir mucho así que chicas y chicos, quiero pedir disculpas quiero que ustedes también entiendan que cuando uno tiene un sueño uno tiene que ir a por él y yo estoy trabajando por ese sueño quiero de alguna forma impactar vuestras vidas con este nuevo contenido, con este nuevo formato que estoy creando el equipo realmente está impresionante esta es una oportunidad para mí para saltar es una oportunidad para mí para mejorar quiero pedirle disculpas, gracias por la comprensión gracias por entender estoy trabajando duro para traerles el mejor proyecto así que manténganse firmes, positivos, siempre sonrientes ¡Oki doki! ¡Yes!